¿Qué es la propiedad intelectual? Traeremos un ejemplo que es el del Parque Chicano, un parque de 3.2 hectáreas ubicado en la ciudad de San Diego, California, en el puente que de esta ciudad de San Diego conduce a la ciudad de Colorado, en los Estados Unidos. Hablaremos de varios aspectos y cuestiones relacionadas netamente con los derechos de autor y la propiedad intelectual. Y el parque, pues sí hablaremos un poco de historia, pero pues seremos imparciales y no hablaremos de las cuestiones políticas derivadas por estos mismos murales. Quédense con nosotros, espero que sea de su agrado. La pintura mural o mural es una técnica de arte figurativo aplicado a un muro o a una pared, bien sea piedra o algún tipo de construcción. Algunos estudios indican que los murales se realizaron en las cuevas del Paleolítico, sobre paredes de roca y hechos con pigmentos naturales de plantas y minerales, con aglutinantes como la resina. Una concepción artística que predominó durante la antigüedad y durante la época románica. El renacimiento dejó ejemplos de arte mural, como los frescos conservados en las estancias del Vaticano y la Capilla Sixtina. Un tipo de pintura mural que se mantuvo durante el barroco y el rococo, en ocasiones combinada con relieves de estuco. El término arte urbano o arte callejero, traducción de la expresión street art, hace referencia a todo el arte de la calle frecuentemente ilegal. El arte urbano engloba tanto al graffiti como a otras diversas formas de expresión artística callejera. Desde mediados de los años 90, el término street art o de forma más específica post-graffiti se utilizaba para describir el trabajo de un conjunto heterogéneo de artistas que han desarrollado un modo de expresión artística en las calles mediante el uso de diversas técnicas. Plantillas, pósteres, pegatinas, murales que se alejan del famoso graffiti, pero no siempre tiene que ser en paredes, pues ahora en la actualidad es posible incluso dibujar en forma experta 3D. Muchas veces cuando vamos en algún medio de transporte, bien sea público o particular, en mi caso concreto cuando me dirijo a mi lugar de trabajo, en la ciudad de Bogotá, observamos distintos tipos de pintura, mural o grafitis. Algunos de ellos ubicados en monumentos, otros en distintos muros. En algunos se ve que fueron creados con fines comerciales, otros obviamente no, pues se nota que fue el producto de alguna manifestación o simplemente algún acto de inconformismo. Cuando esto sucede me he preguntado, ¿qué implicaciones legales puede tener este tipo de manifestaciones culturales? Entre las nuevas expresiones artísticas, el graffiti o las intervenciones del arte urbano han generado su propio lugar. Debemos establecer que el graffiti es una obra, dado que es una expresión de la personalidad del autor. El autor puede realizar una adaptación de otra obra o una intervención con elementos de collage o técnicas mixtas. Consideraciones artísticas aparte, sigue siendo una obra original y por lo tanto digna de la protección del derecho. ¿Qué pasa cuando la obra se realiza en un soporte donde el autor o autores no cuentan con la autorización para fijar su obra? El derecho a la propiedad intelectual no tiene una respuesta única. Para esto, pero podríamos establecer dos grandes variantes desde el punto de vista jurídico. La primera es una obra y por lo tanto, una vez fijada en el soporte, el dueño del soporte debe obtener una autorización del autor para poder borrar, quitar o modificar la obra. Inclusive deberá solicitar autorización si quiere hacer uso comercial del material fijado. La segunda no es una obra, ya que no pueden hacer un derecho de propiedad intelectual por un acto ilícito como es pintar o dañar según como se le pueda ver un objeto, pared, tren, puerta, en forma permanente, lo que constituye un daño en propiedad ajena. Pueden hacer uso de la obra, removerla, venderla o destruirla, pero en usos posteriores deberá reconocer al autor. Sin duda existe responsabilidad derivada del hecho para quien realice un graffiti y no cuente con la autorización, ya que si genera un daño hay obligación de resarcir el daño causado. Si son menores, la responsabilidad será de los padres. Si la obra es por encargo y se pinta en una pared con autorización, se deberá pedir autorización para removerla o modificarla. Lo recomendable es que exista un contrato con el artista sobre la cesión de los derechos de la obra y poder disponer de la obra sin problemas legal. En muchas legislaciones, las obras materializadas sobre muros tienen protección por parte de los derechos de autor o propiedad intelectual en España, donde esta protección se clasifica de manera distinta. Teniendo en cuenta eso, es importante abordar el tema de una manera que sea de fácil comprensión, teniendo en cuenta los siguientes conceptos generales. La protección del mural como obra artística. Dado que se trata de una obra artística en su especialidad de mural, la cual tiene como soporte físico el bien tangible, en este caso un muro, y sin duda alguna es una creación artística fruto del esfuerzo de varios artistas. El derecho o la integridad de la obra. Se trata de uno de los derechos morales de autor, el cual es inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable. Y consiste en la facultad del autor de oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor. Ya teniendo en cuenta lo anterior, traemos a colación un caso concreto. Y se trata del Chicano Park. El parque es el hogar de una importante colección de 67 murales, así como de esculturas artwork y una pieza arquitectónica dedicada al patrimonio cultural de la comunidad. Fue designado en el año de 1980 como sitio histórico oficial por el Directorio de Sitios Históricos de San Diego, debido a la magnitud y significado histórico de sus murales, los cuales fueron reconocidos oficialmente como arte público por el San Diego Public Advisory Board en 1987. Aunque el parque empezó a desarrollarse desde el primer día de la ocupación, con mejoramientos de jardinería y los murales que le dieron fama internacional no tuvieron inicio hasta 1973. Con pocas excepciones, los artistas y sus organizaciones recobraron los fondos necesarios para comprar ácido murático, para limpiar las columnas, acondicionador de caucho y pintura, donando además su trabajo. Las autoridades californianas prometieron a la comunidad construir un parque en el barrio como compensación de la pérdida de más de 5.000 casas y negocios que habían sido expropiadas para dar espacio a la construcción de la autopista interestatal 5 en 1963 y en 1969 del puente San Diego Coronado. Fue entonces cuando, la mañana del 22 de abril de 1970, un estudiante llamado Mario Solís se percató de que en el terreno del futuro parque había una excavadora. Al preguntarle a los obreros qué construían, se enteró de que, en lugar de un parque, preparaban el terreno para construir un cuartel y un estacionamiento para la patrulla de carretera de California. Esto fue tomado como una ofensa y un engaño hacia la comunidad, por lo que se movilizaron para denunciar la construcción. Algunos manifestantes formaron cadenas humanas alrededor de las excavadoras, mientras que otros plantaron árboles, flores y cactus. Posteriormente, la bandera mexicana fue izada en un viejo poste telefónico, marcando la reclamación simbólica de una tierra que pertenecía a todos los miembros de la comunidad chicana. Cada 22 de abril se celebra para conmemorar esto, el Día del Parque Chicano. En un esfuerzo para volver a clasificar el área como una zona únicamente residencial, provocó la ira de los yonques, vendedores de chatarra, quienes vandalizaron los murales, en especial el mural Barrio Sí, Yonques No, que fue creado para conmemorar la campaña. A mediados de la década de 1980, el Departamento Californiano de Transportes, CalTrans, decidió modernizar el puente y la autopista para asegurarlas en caso de terremoto. La comunidad se movilizó en contra de la falta de sensibilidad del proyecto, temiendo que el proceso destruirá los murales y la historia que representaban. El acuerdo al cual se llegó protegió los murales con tablas de madera durante el proceso de modernización. Los murales han sido vandalizados con bombas de pintura, lanzamientos de piedra y pinturas de pulverizador. Mensajes denigrantes dirigidos a los mexicanos han sido pintados sobre los murales. Este parque alberga las expresiones artísticas de la comunidad chicana, representando la expresión artística de los latinos en los Estados Unidos, quienes hacen frente a una extrema opresión racial, social y política en el que es su propio país. Pues los chicanos son los descendientes de esos mexicanos, que optaron por quedarse en las tierras situadas al norte de la frontera de Estados Unidos y de México, una vez que ésta quedó demarcada en 1848 por el Tratado Guadalupe Hidalgo. Según ese acuerdo, México cedió más de la mitad de su territorio al vecino país. Así, los que quisieron quedarse se convirtieron en una suerte de mexicano-americano y según ellos en ciudadanos de segunda clase en las tierras que sus ancestros poblaron por más de dos siglos y medio. En este parque se pueden encontrar murales de reconocidos artistas como lo son Felipe Adame, Mario Terero, Mano Lima, Lauri Manzano, Raúl José Yaques, Álvaro Millán, Víctor Ochoa, Armando Rodríguez, Dolores Serrano, Eleven Villa, Ricardo Favela y Rupert García, entre otros. Estas obras merecen toda la protección que otorga el derecho a través de los derechos de autor y deben ser preservadas teniendo en cuenta que este parque sin lugar a dudas es un museo al aire libre que muestra la historia de una comunidad. Hemos llegado al final de este programa de Erepiña, propiedad intelectual en las industrias culturales y creativas. Hoy hablamos del Parque Chicano, espero que les haya gustado. La intención es seguirles trayendo contenidos similares. Ya vamos a terminar nuestra primera temporada, recuerden que este es el programa 13 y faltan solamente 3 programas. Después seguiremos investigando y trayéndoles muy buenos contenidos, pero pues obviamente eso también depende de ustedes. Así que les pedimos el favor de que si les gustó, pues que den su like, también que lo compartan y obviamente que se suscriban a nuestro canal. Nos vemos en otra oportunidad, espero que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.